La harina, agua, dos botellas de plástico, embudo y papel de filtro. Ahora tú, procedimiento. Procedimiento. Mezclamos la harina con agua en una botella y agitamos bien. B. Colocamos el embudo con el papel de filtro encima en la segunda botella. Dice, finalmente vestimos sobre el filtro la mezcla de agua y harina. Ya está. ¿Y ahora qué viene? Agua, una sustancia pura. ¿Y esto qué es esto? ¿Una mezcla? Sí. Es una sustancia pura. Y ahora lo que vamos a hacer es, como somos picos, la vamos a mezclar. Y vamos a hacer una mezcla. ¿Qué? Otra clase de materia, ¿verdad? Sí. ¿Cómo la van a hacer? Pues tienen que echar, ¿cómo la vamos a hacer la mezcla? Vamos a echar, vamos a poner aquí el papel de filtro. No, yo después, eso es para filtrar. Metemos aquí la arena y la batimos bien. ¿Aquí? Aquí, en este. ¿En ese? Sí. Ah, lo quieres echar ahí. Pues entonces pondremos el embudo aquí para echar la arena, ¿no? Sin filtro. Sin filtro. Sin filtro. Sin filtro. Ahí, por ahí, por ahí. Claro. Vamos a ver. Vamos a hacer una mezcla de agua y arena. El agua ya la tenemos. Sí. Y dice Dulce que la vamos a coger la arena y se la vamos a echar. Te pongo el embudo sin filtro para que no se quede afuera. Porque si no, está para tus compañeros. Entonces, lo que está haciendo Javier, ¿qué está haciendo tu compañera? Eso es como se llama. ¿Está haciendo qué? ¿Qué está haciendo, Florina? ¿Esto qué está haciendo ahora? Una mezcla. Yo creo que ya estamos bien, ¿no? ¿Esta? No sé. Está haciendo una mezcla. Para que se mezcle bien, yo creo que deberíamos de cerrar y agitar, ¿no? Sí. Agitar. ¿Cómo? ¡Ah, ya! Pero no lo agite muy fuerte, que si no... Cierra. No lo agite. ¡Shh! ¡Fuerte, tío! ¡Fuerte, tío! ¡Ay, un batido de chocolate! ¡Ponte, ponte que lo vean, para ti que lo vean todo! ¡A ver, lo que es bueno! ¡A ver! Esta mezcla engaña, ¿verdad? Sí. Porque parece una mezcla, ¿cómo? Un batido de chocolate. No, ¿cómo sería? ¿Hantogenia o heterogenia? Sí, a simple vista. ¡Hantogenia! 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 O sea, tú sabes, aquí está la arena y aquí está el agua. ¿Sabes qué es? ¡Hantogenia! 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 Parece homogenia engaña, pero no lo es porque la vamos... ¡Vamos a secar! Ahora, ¿qué vamos a hacer? Siguiente paso. ¡Ay! ¡Cogemos la otra botella! Pero eso, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que se llama? Separar. Separar. Una mezcla. Una mezcla. Vamos a separar. Ahora vamos a hacer lo contrario de lo que ha hecho. Ella primero lo ha hecho y ahora lo va a deshacer. ¿Eh? Y para separarlo, ¿qué necesitamos? Podéis leerlo. Sí, está sucio. Necesitamos. ¿Qué necesitamos? Otro recipiente, ¿no? Un... Un... Y qué más. Vamos a hacer un filtro. Primero se dobla. A ver. Ah, muy bien. Así. Y ahora... Estupendo. Muy bien. ¿Me ves? Sí. Ahora le podríamos repasar la tijera para que... Y ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Pues... Así. Y lo ponemos. Vamos a hacerlo con nuestro filtro. Si nos falla, porque muchas veces fallan las cosas, pues cogemos el de la melita ese que han traído... Ahora después, el que quiera filtrar tendrá que hacer uno. A ver. Vale. Bueno, antes de empezar, mirad. Si filtrar ya, ella solita ha dicho, yo no te quiero. No me quiero mezclar contigo. Se están separando, ¿lo veis? Sí, se están poniendo el agua... Vamos a fijar. Creo que tiene acidez y un poco área de abajo. Claro, ya se está... ¿Eso cómo se llama? ¿Decantación? No. Se está depositando. Ahora... Vamos a filtrar. Vamos a filtrarlo bien. Y ahora lo vamos a filtrar. ¿Cómo se llama eso que vamos a hacer? Filtración. 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 Está torcido. No, no lo sujeta. Yo lo sujeto y tú lo lo haré. Por aquí. Pues sí. Pues sí. Despacito. Tienes que hacerlo despacito. Si se rompe, si lo haces rápido y se rompe, no saldrá el agua limpia. Despacito, despacito. Vamos a hacerlo un poquito. Ahí. Ahí sale el agua limpia. Está jodidado. ¡Shh! ¿Cómo la ayuda? A ver. No, no tiene por qué lavar. Quita la bolsa. Aquí la otra botella vacía. ¿Para qué? Para filtrar, poner. Tenemos otro embudo. Echar más. A ver. Francisco, ven. ¿No sale? ¿No sale? Sí, sale. No, es que rápido que hay pacientes. Echa un poco más. Echa, echa, sin miedo. Sin miedo. Mira, sale. ¿Sale limpio? ¿Qué quiere? ¿Se le saca los dientes? No sale tan limpio. Fijaos, como el que hemos hecho primero era el mejor. Es que le está parando. Hemos hecho un filtro mejor que... ¡Ah! ¡Ya la la la! Sigue, sigue. Eso no sale. Porque le está parando la arena. Este va a ser bueno, ya verás. Lo que le... Lo que... Cuesta. Vas a salir. Tiene este papel, lo que pasa es que tiene los agujericos, los poros. La galleta del filtro. Ahí... Ahí... ¡Uf! No sale la palabra. No se lo feo. ¿Hay yo? Agujerito. Sí. Llaman poros. Los poros. Y ahí se queda la arena. Porque son muy chicos. Y no dejan pasar... A la arena. A la arena. A la arena. Y las partículas del agua son más pequeñitas. Y se vuelan. Eso es una teoría. A ver, ¿quién me dice otra? ¿Quién se acuerda cómo hicimos ese embudo? Yo, 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 yo sí. A la botella le hiciste la tapa, un agujero y pusiste la cifera sujetándola con... Con una goma. Para que no se moviera. ¿Sabéis que hay una forma para que salga más rápido? ¿Cuál es? ¿Cuál? No, dejar que entre aire por aquí arriba. ¿Ah, sí? Sí, como el flan. Como el flan, tiene una agujera abajo. Si yo le pincho aquí arriba la botella, le dejo un agujerico y entra el aire, entra todo... Entra, pero entra también pesando porque el aire pesa. ¿Verdad? Pero el aire que tenemos encima de nuestras cabezas y el que tiene la botella pesa. Y entonces el aire va a empujarte desde dentro para que salga. Y entonces el aceite es el de sole, ¿no? Hombre, pero antes lo quitamos. Venga, tengo que limpiar el agua, señor. Después de que hicimos ahí... Parece un poco más humo. Después me lo puedo beber. ¿Eh? ¿Qué? 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 Bueno, no hemos terminado. Como el agua se está moviendo. No hemos terminado porque ahora... Oye, el tanto, el tanto que no se nos pase. A ver... ¡Hemos ganado! ¡Es una boja! ¡Es una boja! ¿No la acuerdas? ¡Ama!